muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal vamos a hacer una apertura rápida de estos dos multipack o al menos uno a ver qué es lo que trae vamos a ponerlo así cerca para que lo podáis leer carta de borde negro con un poco más carta de autógrafo no siempre porque te llamamos abierto pero vamos a ver esto en concreto no hemos abierto cajas esto es papel reciclable esto es una cartulina para que no se doble ahora lo abrimos primero vamos a apartar de esto vamos a abrir este aquí tenéis el código supongo que es para juego virtual no lo sé bueno ahí lo ponemos guapa no un poquito así de relieve guapa esta de levandowski ahora descarla ahí para que le veáis la purpurina todo qué guapa ahora vamos a poner ya la funda levandowski vamos a hier vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir Di María, ole. Cundé. Rafinha, chula esta. Y Lewandowski. Bueno. Ahora pondremos en fondo a todo. Vamos a ver estas ahora. Dekas González. Bienvenido. Ahora le pondremos fundita. Está guapo el diseño este. Ceballos. Álvaro Morata. Pedraza. Vamos ahora con este sobre. Bueno, bueno. Estás un chula ya, eh. Te la pondremos funda ahora toda. Para que no se arañen. Un momentito. Un momentito. Vamos a dar caña a este. Joder, macho. Un momentito de papel. Un momentito de papel. Se resiste. Este viene en blanco. No viene como el otro. Una edición limitada. Bueno. A ver si tenemos suerte. Sale algo chulo. Mira, voy a abrir este ya primero. ¿Vale? Para no haceros esperar. Ahora voy a poner el código. Marcelo Tronzovic. Bowen. Bueno. Ahora voy a poner ahí. Así que le ponemos funda ya. Porque si no. Y luego cuando terminemos el vídeo. Lo pondremos a la semana. Código. Aquí tenemos Ferran Torres. Vamos a ir pasándola, ¿vale? Escudito. Manchester United. Manchester United. Que guay. Stopper. Ben Witter. José María. José María. Jiménez. Barrio. Y... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Codíguito. Vamos a ir pasando así. Codíguito. Pedro Porro. Vaya tela. Stiller. Luis Díaz. Del Borussia Dortmund. Ya puede haber sido de Rijalan. Qué buena, ¿no? Y David Álava. El Borussia Dortmund. Nosotras. Jerman. Más Kielos. Es cutting. Los comuns. Suscríbete. aaaa Eresuesta. Valeu. earbudsizas perciéndamos lo que más 96 Probably. vamos a dar cañita, tengo pan y mega crack, para abrir, lo haremos en otro vídeo todos los cromos girados mart�� gimna remita cristiano ronaldo mira, 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 mira mira, mira bini jr el portero mark andre stopper oh una signature style angelino quedan dos sobrecitos militao ansufati claro que si una warrior bueno aquí tenemos app una signature style y melfis de pie guapa esta melfis de pie vamos a ver el funditar y y y por aquí último sobrecito vamos a ver ahora ahora un y 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 bueno chicos y 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